Guapa. ¿Coco? Orejón. ¡Uy, qué bonito! ¡Qué bonito eres, hijo! ¿Y la vela? ¿No es guapa? Ya está, ya está. ¿No es guapa la vela? ¿Eh? ¡Ay, Coco, qué bonito! Venga, siéntate. Sit. Toma. ¿Qué se siente? Toma, pújame. Sit. Dile a qué se siente. Sit. Sit. Toma, sit. Sit. No tengo nada, la vela, no hay nada. ¿Tienes chucho? Ahí, muy bien. Muy bien, Coco. Uy, pues si te has sentado, muy bien. Venga, ahora a ver si se tumba también. Sí. Muy bien, Coco. ¿Tumba? ¡Uh, casi, casi! Muy bien, Coco. Qué bonito, ¿eh? Por favor. Sit. Sit. ¿Tumba? ¡Muy bien! Ven. Toma. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Venga. Sit. Muy bien, Orejón. Qué bonito, ¿eh, Coco? Anda con velita. Qué guapo. Uy, qué bonito. Hola, cariño. Anda, venga. Venga, anda con la velita. No, es que usted, ¿no? Es que me la necesitaba compañero, ¿verdad? Sí. No, es que usted, ¿no? No, no, ¿no? Venga, vamos. Venga, mi guapa. Hola, bonita. ¿Qué querés ahí? Sit. ¿Qué es que hay ahí? Vela. Muy bien. A ver a los dos si se sientan a la vez. Venga. Vela. Venga. Sit. Sit. Muy bien. Sit. Sit. Qué dos más bonitos, por favor. Si es que parece una foto. Parece una foto. Muy bien. Adiós, Vela. Adiós, Coco. Qué guapo.